El inmueble de material rústico dos niveles ubicado en la esquina del Girón Cajamarca y el pasaje Priallé, en pleno centro de Huancayo, fue demolido en una medida dispuesta por la Oficina de Ejecución Coactiva de Huancayo, debido a que fue declarado en alto riesgo por la defensa civil. Sin embargo, un ambiente del inmueble que da hacia el pasaje Priallé, donde funcionaba un negocio de venta de ropa, seguía atendiendo con total normalidad, a pesar de que fue notificado con anticipación para que desocupe el espacio. De acuerdo a una resolución gerencial de desarrollo urbano, este inmueble se ha declarado inhabitable y de alto riesgo. Es así que han sido notificados los que habitan este lugar para que se puedan retirar oportunamente. Y bueno, pues no lo han hecho, entonces tenemos que tomar las acciones correspondientes a efectos de dar cumplimiento, porque la ordenanza municipal nos faculta hacer la demolición en medida cautelar previa para resguardar la seguridad y la salud de las personas, de los que viven y de los que concurren, y a todo el ciudadano que circula por este lugar. Con el apoyo de efectivos de la policía municipal, el propietario del comercio retiró la mercadería del interior del ambiente. Un cargador frontal derribó poco a poco el predio de 70 metros cuadrados, en cuyo interior se notaba a simple vista las rajaduras que tenían sus paredes, compuestas por adobe. Por lo que el 29 de febrero del 2019, la Oficina de Defensa Civil calificó de alto riesgo el inmueble. Sí, exacto, ya esta vivienda ya ha sido notificada anteriormente ya por el tema de riesgo muy alto, en cuanto a la infraestructura, ya por ser de material rústico, ya no cumple las condiciones de seguridad, tanto en los techos, muros, en las instalaciones eléctricas y sanitarias. Pues está en riesgo de colapso, en cualquier momento, en estas temporadas de lluvias, la vecina o de repente un pequeño sismo que pueda ocurrir acá en esta región, puede colapsar. Y ante la seguridad, nosotros estamos previniendo que colapse y de repente pase a mayores, con pérdida de seguridad.